...de fallar el penal, a mitad de semana contra Zamora, se va arriba, Llaneros 1 a 0 con tanto del Topito Torres. Vean cosas, aprovechan la visión del juego que lleva consigo, la capacidad que tiene para combinarse con precisión con un compañero, vio el espacio, lo toque a sus canales, aparece el jugador de Puerto Ordaz para marcar el tanto del empate de Trujillano, tanto lo buscó. El cuadro de Tute Valiente...